Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hola, ¿qué linda estás? Te ves igual, te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado, loco por ti Si tuviera que amar contigo, él me desespera No puedo llevarlo a mi bandera Y esto va a estar cumpliendo con tu comprensión Quiero regalar tu piel con mi amor Con mi amor, sabes Te quiero ver en mi canción En mi canción Cada paso un respiro es para ti Me entregarlo a tu camino No soy de ti Sin tu piel Llamo a ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi bandera Y esto va a estar cumpliendo la condena A veces, me voy de mí Para estar, mira, dentro de ti Si no, quieres volar A ti llegar, a ti llegar Cada ruta es una lluvia Ahí dentro de mí Que me ahoga de este amor Solo por ti Si supieras Mi amor por ti, mujer, te desespera No puedo llevarlo a mi bandera Y esto va a estar cumpliendo la condena Si supieras No puedo llevarlo a mi bandera Y esto va a estar cumpliendo la condena 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 No puedo llevarlo a mi madre, es como cumplir una dontera Tendría que ser que tú quisieras para no sufrir de suerte Si tú supieras de amor Por la bájole 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 que viva México, que viva Puebla, que viva este país tan bonito, que viva México en su bandera, que viva la mujer abuela, la mexicana me quiere y yo también la amo, pero a mí siempre me entretiene. Si supieras que te quiero bailar, si supieras que te quiero bailar, si supieras que estoy cumpliendo otra condena, si supieras que te quiero bailar, si supieras. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!